Música Así luce la carretera que comunica los municipios de Villa Guerrero y Coatepec-Arinas. Se encuentra bloqueada por al menos seis deslaves, cuatro de ellos de gran magnitud. Yo venía caminando y entré un nido allí y gracias a Dios no me pasó nada porque venía lejecitos. Porque yo ya vi cuando se vino el segundo, cuando se vino nomás un cacho, luego ya se dejó caer el otro. De acuerdo con autoridad es una causa del reblandecimiento de tierra por las lluvias de los últimos días. Esta camioneta cayó en un barranco de más de 10 metros al intentar dar la vuelta sobre la misma carretera debido a los bloqueos. Protección civil del municipio también confirmó la muerte de un hombre a causa de los derrumbes. Fue una persona que se la llevó el deslave, una persona de 50 años que iba caminando y en el momento que iba caminando por la carretera se lo llevó el deslave. La carretera se encuentra bloqueada en un tramo cercano a los tres kilómetros. En algunos puntos, la fuerza del agua, piedras y lodo derribaron árboles, postes de teléfono y energía eléctrica. Autoridades aseguran que el mal clima ha evitado que se puedan realizar los trabajos de limpieza, ya que el riesgo de más deslave se mantiene en la zona. Antes no se pudo hacer, se hizo la inspección, pero no podíamos mantener maquinaria por el mismo riesgo que se corría aquí. Y hasta hoy empezamos, va a venir protección civil del Estado de México a apoyarnos acá para ver cuándo metemos maquinaria. Estas cruces al lado del camino recuerdan un deslave ocurrido hace tres años, en este mismo tramo carretero. Ocurrió también en el mes de septiembre dejando más de 10 víctimas mortales. Aquí viene ese que debe de venir. Se estima que si el clima lo permite, la carretera puede ser limpiada en su totalidad en dos días. Mientras tanto, se mantienen letreros como este alertando a los conductores. Gracias. 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 Gracias.